...fallos, que no se nos quede el micro apagado, ni cosas de estas. Pues en principio esto no estaba previsto, pero yo voy a apoyar aquí a Miquel, displauso Miguel, Santiago. Profesor de Matemáticas, la institución Manuel Martínez. Suscriado, profesor de Educación Física de la institución Manuel Martínez. Luis Javier, profesor de Tecnología, la institución Manuel Martínez. Guitarra eléctrica, sus, bajo, Miguel, guitarra acústica y nuestro querido batería, Emilio Urbina, ex-profesor de Joanón de la Corte. Profesor de Bibliología. Benvinguts tots, personal, autoritats de l'Ajuntament, companys i autoritats del Departament d'Educació, Amigos, papás, alumnos, familiares. Empezaremos a cantar unas cuantas baladas. Esperemos que os gusten mucho, ¿vale? Y que disculpéis, eh, que disculpéis las pelinas de balas. Somos aficionados. Sí. Adiós. Gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Hola. Quiero beber hasta perder el control. Nunca he sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí que en ella mi vida rota. Ahora estoy solo y arrastro mi dolor. Mientras en la calle está lloviendo una tormenta y en mi corazón. Y en otro brazo aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder mi control. Con tanto te soñé que regresabas. Y en mis brazos llorabas por el suelo. Y en mis brazos llorabas. Se mezclar por el alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Siento que mi vida fracasó. ¡Gracias! Mientras en la calle está lloviendo Por la tristeza ayer mi corazón Dame otro vaso, aún estoy sereno Siento que mi vida me alcanzó Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Que nos vaya bonito, que nos vaya bonito a todos. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ojalá y que te vayas un poquito. No hay mucho sitio para bailar, pero vamos a cantar María la Portuguesa. Paso doble, María la Portuguesa. Parece que no hay mucho sitio para bailar. Seguro que me da un ciudadano. En la noche de luna y clave, de Ayahongse hasta Villanueva, sin rumbo por el mirón, entre sus miros, una canción bieniva. Que la canta María, por quererle una salud. María es la alegría y es la bonilla que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Y entre palma y fantango, la fuente regalco, le trastornó el corazón. Y en la playa de isla, se perdió los dos. Y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. ¡Mario! María la Portuguesa, de Chayamont que hasta faro, se oye este fado por tanta verdad. Donde bebe mi camargo, porque canta contigo Porque sos ojos del rato, por un amor desgraciado Por eso canta, por eso peina Solo porque me faltan tus ojos, solo porque me faltan tu boca Solo porque se fue por el río, solo porque se fue por la sombra Dicen que fue el te quiero de un marinero, a dos de su marinero De una noche en los cuantos, de contrabando, a largos ríos se fue Y en la sombra del río, un disparo sonó Y de aquel sufrimiento, nació el abenso de esta canción ¡Ay! 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 A ver, estos son los problemas. La culpa lo tienen los recordes. La culpa lo tienen los recordes. La culpa lo tienen los recordes. Si no consigo dormir, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. La culpa lo tienen los recordes. 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 Y después de un tiempo, la tuvimos que soltar. Y con ella esta canción que se llama Te solté las riendas. La culpa lo tienen los recordes. 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 Hacia freedoms. La culpa lo tienen los recordes. En el tiempo, ahora estar están nomanocionales. � ¡Gracias! 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 Y has de querer mirarte de tus ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y se solté la riega Bueno, ahora ya que llegamos este subidón, una lenta, ¿no? Es que cuando nos da, nos da una cosa seria Tenim molta energia Bueno, no sé si se nos nota, pero todas las canciones parlen de dones Somos unos románticos Y esta no es una excepción Sandiu Cuerpo de mujer ¡ remote! Toneiro ¿Toneiro? ¡ eehh! Mil catap Rent Moreno PRINC masturbz Puedo beber de la harina y la carne, puedo nadar sobre la lava de otra, puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrepentimiento. Puedo correr sobre las olas del mar, puedo viajar sin moverme en el sofá, puedo volar a vendrán los colores y pintar y olvidar. Por la treinta de tu pelo el arco iris me va a tocar. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender. La mafia de un laberinto que siempre quedó atrapado. Puedo correr sobre las olas del mar. 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 Gracias a todos. He posado en el repertorio de hoy una balada en honor a Manolo Tena, un grande que murió hace unos días. Y bueno, os vamos a cantar la canción, que tampoco es que sea demasiado alegre, pero bueno. Vamos allá. Después habrá una un poquito más alta. Gracias. 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 Martón Espinado. 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 Música ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a volver otra porque hay mucha insistencia. ¡Aplausos! Bueno, en principio, pire el plato de la privilidad. A Nora, a la Marisa, a la Vicky, a Aula... Se va a hacer que ha quedado el poder. Especialmente a la Vicky, porque es profesora de Parcés. ¡Aplausos! ¡Eh! Desde aquí, mi hermano Félix. Sé que a él especialmente le gusta mucho esta canción, que la dedico también a él. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy especial para Miguel. Y el grupo se la levita siempre a él. Porque la canta a él, yo le ayudo. Y es muy especial para mí. Ya lo he dicho antes. Bueno, sí que nos despedimos ya. Pero ya se nota que tenemos el público a favor, ¿eh? Es lo que no nos conocen de nada, la mayoría. Nos despedimos, pero no sin antes dedicaros unas palabras. Paraules. 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 Paraules amor. Y bueno, pues, nos la dedicamos a todos. Y a un hermano que tengo yo muy sensible y llaman Carlos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Paraules. Una porta tancada. Ella, una porta tancada. Ella, com un supobridit Era tot el meu món llavor Cuando allá me cremaban Només paraules d'amor. Paraules de amor senzillas y tendres No sabíamos más, teníamos 15 años No habíamos tenido mucho tiempo Para aprender todos juntos despertábamos Del son de los infantes En teníamos prou en tres frases fetas Que habíamos aprendido antiguos comediantes Histórias de voz, zombies de poeta No sabíamos más, teníamos 15 años Ella, ¿quién sabe dónde es? Ella quizá por parar, la vaig perdre y mai més No he tornat a trobarla Pero sovint em perds de voz De llum arriba una cançó Velles notes, veis acords Velles paraules de amor Paraules de amor senzillas y tendres No sabíamos más, teníamos 15 años No habíamos tenido mucho tiempo Para aprender todos juntos despertábamos Del son de los infantes No sabíamos más, teníamos más, teníamos más, teníamos tres frases fetas Que habíamos aprendido antiguos comediantes Y no sabíamos más, teníamos más, teníamos tres frases No sabíamos más, teníamos más, teníamos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!